De parte de todo el equipo DERCOMAC y principalmente Rental Construcción, quiero dar las gracias a todos nuestros clientes del rubro minero, construcción, montaje, mandantes, contratistas y subcontratistas, que con su esfuerzo, trabajo y dedicación han contribuido para que nuestro país siga operando y se minimice el impacto del coronavirus en Chile. DERCOMAC está con ustedes.